hoy con estos ingredientes vamos a preparar lomos de caballa en adobo siguiendo los mismos pasos que la receta del sashimi de caballa vamos a limpiar la caballa, hacemos un corte por aquí, damos la vuelta por debajo de la aleta volvemos a cortar otra vez y una vez esté desencajada giramos y aquí le sacamos pues todas las tripas y los desechos que tiene la caballa. Seguimos limpiando, vamos a abrirla en dos, metemos el cuchillo por aquí con cuidado, damos la vuelta y con cuidado vamos despegando. Vamos quitando la rasta Ahora vamos a quitar estos lados que hay bastantes espinas que han quedado de la rasta. Con la ayuda de unas pinzas vamos a ir quitando las espinas que todavía quedan. Cortamos la mitad y en la parte del centro, que es un poquito más dura, pues una vez hayamos cortado la caballa lo que hacemos es repasar con el cuchillo y checar estos pequeños bordes del pescado. Si queréis que la caballa quede bien jugosa, buscamos el pliegue con la ayuda incluso de un cuchillo y vamos tirando hasta quitar esta piel que traje. Hemos enjuagado los lomos de caballa, ahora para el adobo añadimos sal, añadimos una copa de vinagre, como 100 mililitros, añadimos la misma cantidad de agua o un poquito menos, un poco de orégano y dejamos macerar unas dos horitas o el tiempo que queramos.